Cuidado amor, esa es la más parte Tranquila, que hay que ganar puntos con la cedida Mi bol Mi dragon ball Perdón Tranquilo, no pasa nada Es un accidente, le puede pasar a cualquiera Ya traiga la escoba Yo conozco en el centro una tienda que vende unos genzuelitos No sé qué carajo te vio mi hija Remedo de hombre Además, por la cara que tiene cuando viene de tu casa Es obvio que te falta resistencia y longitud ¿Qué dice? Lo mismo que digo en las reuniones de Telefunken del barrio Que eres un flojo en la cama ¿Pero usted qué sabe? Eso es injuria Yo lo llamo Deporte Nacional Hey chico, chico O sea, ¿tú qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Tú qué pues? Tu energía para que la puedas vencer pues Pero no le quiero hacer daño a la mamá de mi novia Sal de ahí, placenta con boca ¿Cómo saco esa huevada? Lo mismo le dije a las amigas de mi hija Y llegamos a la conclusión de que mi Sarita finge los orgasmos ¡Feliz! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Eres un lento! ¡Ah, sí! Pues con su hija coronel la primera cita ¿Qué es lo que estudias? ¡Horror de aborto! ¡Filosofía! ¿Ah, sí? ¿Y cómo a la gente le pagan por pensar? Y a ver el futuro que les peradica La pelea entre Marco y su futura suegra apenas ha empezado ¿Será verdad que Marco solo tiene fuerza pero no resistencia ni longitud? ¡Cállate! ¡Y usted señora! ¡No se meta en nuestra relación! ¡No hable sin saber de mí! Es que si estudias filosofía eres un vago Y si eres un vago te drogas Y si te drogas de ley deliques Soy de corazón tranquilo Pero ha despertado la ira de un noble y poderoso guerrero Igual la tienes chiquita ¡Hija puta! ¡Gamme! 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 Me puedes haber ganado una batalla Pero aún falta la guerra ¿De qué está hablando? Recorda que tu suegra no es más que la imagen de tu novia cuando sea vieja ¿Qué bestia? No tenía ni idea de cómo buscar el escudo por todos lados hasta que... ¿Quién rayo a mi carro?